El Cantón El Chaco se encuentra ubicado en la provincia del Napo a 2 horas con 30 minutos de la ciudad de Quito. El Cantón El Chaco, siendo la cabecera cantonal, se encuentra conformado por cinco parroquias rurales, que son Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Ollacachi, Santa Rosa y Sardinas. Su cantonización fue el 26 de mayo de 1988. Se le considera una tierra rica en biodiversidad, cultura y gastronomía, donde actualmente la ganadería y la agricultura son sus principales fuentes de ingreso. El nombre El Chaco hace referencia a la palabra chacra, que significa pequeños lugares donde fueron los cultivos que realizaron los primeros pobladores provenientes de Cotundo, población cercana al Tena. A lo largo de su vida, ¿qué cambios ha notado en el aspecto climático? En el aspecto climático, sí, ha habido cambios, porque más antes se notaba cuáles eran los meses del invierno y cuáles eran los meses del verano. Ahora, en el invierno, estamos con solazo. Sí mismo, está en el verano, igual llueve. ¿Cuáles son las medidas que están tomando el bar para requear sardinas para atravescar? Bueno, en el caso nuestro, primeramente, no es nuestra competencia. Es situación y es lo que tiene que ver con el refiere del ambiente, el MAE. Nosotros lo que sí estamos tratando en el marco, en combinación con la municipalidad, tratando el riesgo de estar, de lo que podemos hacer de acuerdo a nuestra competencia. ¿Trabaja el GAD municipal del Cantón El Chaco, conjuntamente con otras instituciones como el MAE, para elaborar y ejecutar proyectos que ayuden a adaptarnos al cambio climático? Como institución municipal, nosotros tenemos un departamento, DIGA, Dirección de Gestión Ambiental, donde hay técnicos que trabajan respecto al cambio climático. En ese sentido, el técnico siempre está en constantes reuniones, en ese sentido, con el MAE, el MAGAP, que son instituciones para estos fines. Eso es lo que yo le puedo manifestar, que la institución está siempre comprometida, ya que nuestro sector del Cantón es netamente ganadero. En el aspecto agrícola, ¿qué cambios ha notado? Bueno, en el aspecto agrícola, ahí sí ha habido bastante cambio, porque más antes, los granos que se sembraban aquí, o sea, daban por sí, sin necesidad de curar, nada más que tenía que limpiarse, deshiervarse, eso necesitaba. Entonces, las papitas chauchas, al menos que son papas nativas de aquí, y daba sin curar, y daba buen fruto, y así mismo otros granos, no necesitaba nada de cura. Y últimamente, en el aspecto agua, ¿qué cambios ha notado? Bueno, en esa parte, hay bastante cambio, porque antes, de aquí, de nuestros páramos, no había ningún proyecto de captación de aguas en las partes altas. Entonces, el río, en el invierno, crecía bastantísimo. Hasta había problemas que lleven puentes anualmente. Pero ahora, últimamente, ha habido proyectos, quienes han ingresado a nuestro páramos, en la parte alta, nos han captado agua, tanto para la ciudad de Quito, para las comunidades de Kangawa. Ahora hay poquísimo agua, al menos en el verano, es muy poco, ya hace falta el agua. ¿Algún proyecto que nos ayude a contrarrestar el daño ocasionado por el socavón? El gasoducto también que pasa por estos sectores, ellos tenían tomado ya alguna medida, para más adelante hacer unos trabajos de recuperación, y también poder desviar sus viaductos. Eso yo los puedo mostrar. Las empresas que están trabajando para seguir mitigando, como es de conocimiento público, es la empresa pública, Célec, viene a través de los años, ha sido producto del mismo volcán Revetador, donde en sus momentos, en sus años atrás, han tenido múltiples erupciones, para mitigar el socavamiento, que sí están trabajando también para recomponer múltiples daños y que ha ocasionado esta regresión. ¿El cambio climático ha afectado para que la flora y la fauna tengan esta actitud de acercarse más acá, a la parte urbana? Yo creo que no es mucho porque específicamente bajan en tiempos de verano, entonces como que no consiguen agua, y tratan de bajar a las partes bajas, donde necesitan agua. O sea, en el concepto personal, más o menos no es eso. En la misma época también hay el maíz, entonces son dos cosas a la vez, vienen por comida y vienen por agua. Bueno, aquí en la granja, nos encontramos en su granja, integral, lo que es la verde. ¿Qué nomás nos encontramos produciendo en esta granja? A ver, la propuesta de la granja es la siguiente, desarrollar tecnología apropiada, para producir los animales y las plantas que mejor se adapten. Y si es que hay que domesticar, hay que domesticar. De hecho, hemos hecho ensayos de domesticación de plantas, animales no, pero plantas... En este momento vamos a proceder a la explicación de cómo nosotros obtenemos lo que son los deliciosos hongos ostras de aquí del cantón El Chaco. Nosotros hemos hecho reciclar el acerrín, como ustedes ven. Esa es la materia prima que ocupamos. Ocupamos del 80% de acerrín. Y para mejorar el sustrato, ocupo el 20% de polvillo de arroz, o puede ser polvillo de trigo. Una vez que tengo estas dos materias primas, añado un poco de 1% de carbonato de calcio, para bajar el pH, para nivelar el pH del sustrato. Una vez que tengo los tres productos, hago una mezcla, y luego le humedezco a lo que quede más o menos a la humedad que tiene un árbol, prácticamente. De tres kilos. Así infundados. Ahorita esto está ya en producción. Así infundados, yo le pongo a acá el tanque. Este es el tanque para desinfectar las fundas. De pronto haya algún microorganismo en el acerrín. Entonces lo que se hace es desinfectar. Hola, ¿puedes decirnos tu nombre, por favor? Mi nombre es Carly. ¿Dónde estás, Carly? Estoy de los Estados Unidos. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí porque trabajo en la academia mundial, que es una escuela de alta que viaja alrededor del mundo y enseña cajón al mismo tiempo. Oh, eso es genial. ¿Sabes dónde estás ahora? Sí, estoy en Chaco, Ecuador. Ok. ¿Cómo te sientes sobre el ambiente en Chaco? Creo que es muy bonito aquí. Los ríos son increíbles y prísticos. El ambiente alrededor de nosotros es tan bonito. Hay tanta vida diversa. Es realmente increíble aquí. Ok. ¿Tienes algún consejo para conservar el ambiente? Sí. Yo diría que tratar de reunir a la gente que va a protestar el daming y la minera que está pasando en este río va a un largo camino porque está lanzando mucho sedimento en el río y también bloqueando el camino natural y creando erosiones que traen más rocas y frío en el río. Ok. Muchas gracias, Carly. Gracias. El gran potencial turístico del Cantón El Chaco se refleja en los sitios naturales. Todo esto y mucho más aquí en Oyacache. Ven y visítanos. Nos encontramos en el lodge Río Quijos Ecolodge. Nos trasladamos a la parroquia de Sardinas y visitamos el río Quijos Ecolodge. Después de visitar este hermoso lugar nos dirigimos a la parroquia de Sardinas. Estamos en la parroquia de Sardinas en el orquilio de la hormiga. Aquí tenemos 200 especies de hiris. Nos encontramos en la parroquia de Sardinas y nos presentamos la profesionía realizada por don Efraín Alquín. Continuamos con el trayecto y así nos dirigimos a la cascada del Duende en el Cantón El Chaco. Para llegar a esta hermosa cascada debemos realizar una caminata de 15 minutos. Esta cascada tiene una altura de 15 metros. Podemos realizar observación de flora y fauna. Y así terminó nuestra visita en este lugar. En el Cantón El Chaco también hablamos de cultura, tradiciones y costumbres. Nos trasladamos hacia la parroquia de Linares. Se encuentra ubicado en la provincia del Napo, Cantón El Chaco. Los petroglifos del río Cautillo fueron descubiertos en 1951 por el señor Rafael Sarria. Para llegar a este lugar se camina 20 metros río abajo. Continuamos con nuestro recorrido hacia la Gruta de los Tayos. Se encuentra ubicada a 20 minutos de la cabecera cantonal del Chaco. Para llegar hacia esta gruta tendremos que hacer una caminata de 30 minutos. Los Tayos es una avea migratoria que llega a ciertos periodos del año. Empieza a llegar a la cueva entre los meses de enero y febrero. En este lugar también nos podemos deleitar de una deliciosa gastronomía. Terminamos nuestra visita en este hermoso lugar y nos dirigimos hacia la Cascada Mágica. Un encanto natural. La cascada se encuentra ubicada al margen derecho del poblado de San Carlos perteneciente a la parroquia de Gonzalo Díaz de Pineda a 40 minutos de la cabecera cantonal del Chaco. La cascada tiene una altura de 50 metros aproximadamente formada por las aguas del río Malo. Para poder llegar a este lugar debemos realizar una caminata. En el transcurso asimismo podremos observar flora y fauna que engalanan a esta hermosa cascada. Es mágica porque con su brisa nos renueva nuestras energías. Proyecto de Adaptación y Mitigación Bambusario Facundo Como proyectos de adaptación y mitigación se crea en el año 2007 desde la Dirección de la Gestión Ambiental el Bambusario Facundo con el fin de recuperar el espacio donde antes fue el basurero del Cantón el Chaco mediante la reforestación de silvopastoril y agroforestal dando un aporte ambiental generando con la construcción del bambusario. En la encuesta realizada con el tema principal sobre el cambio climático tenemos los siguientes resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!